Bueno, voy a llamar a algunos amigos, en Barcelona, así que vamos a ver... Hola, Javier. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Eh? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Terminaste de entrenar ya? ¿Terminaste a vos acá, que sos la estrella? No, no, no. Entendé que es una hora menos acá. Como siempre. Escuchame, me apuraron un montón y aparte yo ya te estaba imaginando a vos la cara de fastidio que tendrías esperando. Estabas en el peluquero. Te dije, la señal de BT acá... ¡Azóleme! Ahora. Pablito, no te veo, ¿eh? Poné la cámara. Mejor, ¿para qué me querés ver? Che, locura. ¿Todo bien? ¿La familia bien? Bien, todo bien. Todo perfecto, sí. Recién terminamos de entrenar. Hoy... Hoy bajamos un poquito la carga. Estamos... Con el frío que hace. La semana pasada nevó un montón. Ah, ¿qué? ¿No estás lindo ahí? ¡Qué raro! No... ¿Qué querés? No, no, pero... Escuchame. ¿Estás quemado vos? ¿Qué tuvieron por aburado ahí? Ayer estaba despejado. Había un sol increíble. Parece que un frío tremendo. Nevó hace unos días y todavía... Con el frío sigue habiendo algo de nieve. Las canchas están bastante duras y... Y nada, tuvimos que entrenar solamente en el gimnasio. No pudimos salir afuera, así que... Bueno, está bien. Todos tranquilos. Tenemos partido el sábado. ¿Ustedes cuándo juegan? No, el domingo. El domingo jugamos, ¿sí? Jugamos domingo esta también. Nosotros también tuvimos semana larga y... Y nada, ahora jugamos el domingo y ya... Después volvemos a jugar entre semana por la Copa del Rey. También ahora, ¿eh? ¿El enano cómo crece? ¿Ya está ahí? ¿Cuánto va? Bien, está. Ya va creciendo, ¿eh? Va creciendo. Escuchame. Acá me preguntan... Si sigue siendo especial... Venir para vos a Barcelona. Sobre todo por las puteadas que te van a pegar. Escuchame. No, pero la presión que tengo esta vez en la casa de mi señora... Ya no puedo perderlo, pues. Bueno, hay que aclarar. Son todos españolistas. Son todos hinchas del español, claro. No, bueno. Ya veremos. Ya veremos qué es lo que pasa. Están bien, ¿eh? Están bien. ¿Tienen a Messi en el mar? Escuchame. Ustedes también están bien. Ustedes están en un fenómeno. ¿Qué me querés venir a tirar la mufa a mí acá? No, ¿eh? Para afuera. Che... No, ¿eh? Esas artimañas, no. Escuchame. Cada vez que voy a Barcelona lo único que necesito es que me vuelva a hacer un pollo al disco como me hiciste la vez pasada. Escuchame. Tampoco, escuchá, no digas mucho. Encima ahora lo tenemos todo cubierto. Esta vez va a pasar el mejor. La última vez que me dijiste me mostraste, me mostraste, la última vez que fui, me mostraste todos los planos, el proyecto, cómo iba a quedar. Así que me imagino que la próxima vez me invitarás a casa de vuelta. Sí, sí. Bueno, un pollito al disco no lo sé, pero bueno, algo comeremos. Lo normal es que va a ser un partido difícil y con un buen, sobre todo con un buen ambiente porque allá es la competición que esperan. Digamos, la gente allá... No, aparte, a diferencia de la vez pasada, ya habiendo jugado contra ustedes, también... Sí, no es la primera vez. La propia experiencia, no es la... Claro. No es la primera vez. No es la primera vez, entonces... Siempre la idea acá de tratar de poder sacar mejor resultado que la vez pasada para no ir con un resultado tan adverso del Camp Nou. Sí, va a estar duro, va a estar duro, va a estar... Pero bueno, ya ahora... Yaya y Boni van a volver a la Copa de África. Yaya Turé no puede jugar, Pablo, pero bueno... No podemos regalar nada. El primer partido, Yaya Turé no juega, pero bueno, está bien. Que te informen los de atrás, boludo. Ah, bueno, le queda... Todavía le queda una fecha, pero bueno. Ahí editamos, ahí editamos, quedate tranquilo que editamos. Ya está estudiando, es un estudioso, terrible. Lo olvidaste, qué querés. Lo olvidaste. Lo olvidaste. Terrible, ya tenés todo estudiado. Escuchame, ¿te van a poner lateral derecho o de...? ¿O te van a tener un poquito mal? ¿A dónde crees juegue? Yo no soy polifuncional como vos, que... No, vos sos... Central, de central, de mediocampista. De todo y de nada. De todo y de nada. Vos sabés que yo te banco a muerte, pero acá están diciendo que no hace cosa que nos meta el primer gol. No, no, pero no, yo le dije, escuchá, le dije que no me... Escuchá, le dije que esa pregunta, esas cosas, no las... No, si yo... Querían que yo te lo pregunte a vos. No, pero escuchame, aparte, escuchame, vos sos central, ¿qué querés? Que agarre la pelota y ir tocando para él y llegar a definir. Bueno, primero no sé lo que soy. Segundo, mido un metro cuarenta, así que no tengo ni una chance de hacer un gol de cabeza en los corners, ni voy. Y tercero, cuando... Cuando me acerco al área, me agarra pánico. Si, si está... Pero escuchame, pero jugando mediocampista, siempre ahí que te queda algún rechazo por ir afuera, le das. Sí, todo afuera, todo afuera, sí. Hiciste gole, sí. Oh, no sabés, un montón. Acá en el Liverpool, en el Liverpool era un mediocampista llegador, en el Liverpool era un mediocampista llegador. Hay que tener cuidado con tus subidas, tus subidas, sí, tus proyecciones, que... Tenemos que aclarar un poquito, en la selección me hacés renegar, porque querés jugar de extremo en vez de lateral, porque son todos los vicios que traés del Manchester City. Me tirás la soga, me tirás la soga y... Escuchame. Claro, los vicios que te dan ahí en el Manchester City de llegador, de asistente, venís a la selección y querés hacer lo mismo. Y hay que pararte. Pero bueno, vos sí tenés más chance de marcar que yo. Esperemos que... No, escuchame. Que no sea el día. Escuchame. No, pero escuchame. Tampoco... Hay que ser un poco inteligente, tampoco puedo regalar mucho espacio atrás, eh. Escuchame con Neymar, con todo lo que tienen ustedes. En un avión, eh. No, no me voy a... No, no me voy a desgastar para ir adelante, para después no poder correr para atrás. Está bien, boludo, está bien. Che, así que bueno, por lo que me dijiste también el tema del clima va a estar fresquito. Para esa época va a dar... Esperemos que mejore. Escuchame, ya para fines de febrero algo tendré que mejorar esto. Sí, un grado y medio más. Pero dos grados más, sí. Por lo menos no llueva. No, pero bueno, con lluvia está lindo. Con lluvia es lindo. Está lindo, está lindo. Escuchame una cosa. Micho y el Kun, ¿bien? Bien, todo bien. Todo bien. Están... Todo perfecto. Willy también. Estamos... La comunidad argenta... Bien. Sin problema. Está bien. Sí, no hagan quilombo. Mucho argentino, viste, peligroso. Hay mucho argentino. Kun está... Está mentido. Entre ustedes, lo del United, mucho argentino. No hagan quilombo y no queda bien, ¿eh? Vamos, vamos, vamos a despedirnos porque si no vamos a estar todos los días. Sí, escuchá, te llamo. Ahora llego a casa y te llamo. Sí, dale, hablamos. Escucha, bueno, loco, te mando un abrazo. Escuchame, bueno, entonces... Escuchame, entonces... Habitación en tu casa tengo para la próxima visita a Barcelona. Siempre. Las puertas de casa siempre están abiertas. Quedate tranquilo. Loco, te mando un abrazo y nos estamos viendo, dale. Y todo lo mejor para el partido del sábado, ¿no? Para el partido de la... El domingo, jugamos el domingo, Pablo, jugamos el domingo. Dale, gracias. Chao, un abrazo.